Atención 26 Bailarines, ya tengo la primera tarjetita Vengan todos para acá por favor Llegó el momento Instálense En semicírculo por favor Mirando al público que los ha aplaudido Ha votado por ustedes Se apasiona cuando a uno de ustedes les va mal Cuando a uno de ustedes están bien El público también se pone contento Aquí en mi poder tengo los primeros Cinco bailarines que siguen una semana más en competencia Todo este mes estará en rojo Mostrándonos espectaculares ofertas ABC Y hay una increíble Rafita Para comprar a ojos cerrados esta novela Claro que sí Sí señor Una espectacular bicicleta Oxford Freestyle Modelo Rockstone Aro 20 Que tiene pedales para hacer piruetas Además sus llantas son de acero ¿Sabes a qué precio? 99.990 pesos Una super bicicleta Oxford Solo en ABC Y podrás acumular 5.000 pesos En bonos descuentos para futuras compras Solo en ABC O sea yo me compro esa bicicletita Y guardo 5 lucas para otro 5.000 pesos de bonos descuentos para futuras compras Excelente ABC No hay donde perderse Ya se lo dije ABC está en el plan rojo Hay que ir a ABC esta novela Y hay que comprar a ojos cerrados Por menos Obvio pues ABC Llegó el momento Llegó el momento Primer bailarín rescatado Salvado por el público Claudio Puebla Claudio Puebla Claudio Puebla Opción 19 Una semana más con nosotros Don Claudio en el gran rojo Sí, quiero darle gracias a mi tía Clara Que está llamando mucho Y no estuvo en el programa al principio Y gracias a la gente que se puso las pilas Para llamar Muy bien Don Claudio Puebla Una semana más con nosotros El bailarín Claudio Puebla Reiterar que la votación telefónica Es importante a la hora de ir a Capilla Luego, lo fundamental Lo más importante Son las notas Las notas que ha puesto el jurado Desde que comenzó el gran rojo Cada nota Cada décima Cada centésima Tal como lo demostró El Pato Garcés Contra Natalia Ferli Fue fundamental Por lo tanto El empeño El esfuerzo que hacen ustedes No puede Decaer Sigue con nosotros Una semana más Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz Opción 6 Gracias a toda la gente El público Voy a crecer cada día más Como artista No los voy a desfraudar Muchas gracias por su votación Muy bien Don Rodrigo Sigue una semana más con nosotros La tranquilidad de la noticia Para Claudio Para Rodrigo Una semana más con nosotros En el gran rojo Cristiano Caranza Cristiano Caranza Opción 27 Muchas gracias a la gente Que me está apoyando Por favor Ábran los ojos A todo el público Y fíjense por favor A la hora de votar Lo único que les pido Fíjense por favor Cristiano Caranza Cristiano Caranza Al igual que Claudio Puebla Al igual que Rodrigo Díaz Tiene la tranquilidad De estar una semana más En rojo Sigue una semana más Una semana más No va a capilla Yamna Lobos Yamna Lobos Opción 8 Mira Yamna tú Que estabas tan nerviosa Igual después de Del susto que pasa La otra vez No sé Se puede esperar cualquier cosa Quiero las gracias Al público Muchas gracias Por apoyarnos A toda la gente Que vota por mí De verdad Muchas, muchas gracias Porque esto Es un incentivo Súper grande Para seguir mejorando Gracias Muy bien Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Más Pablo Que está preparando La tarea en directo 10 Y por el momento Me resta dar Solo un solo no Que tiene una semana más Asegurada En el Gran Rojo Que compite Por el departamento Que compite Por quedar Entre los 8 Bailarines De selección De este programa Una semana más Por decisión popular Por decisión del público Que obliga al jurado A mantener todavía En reserva Las notas Hasta el día Que esta persona Llegue a Capilla O quizás nunca llegue Hablo de Víctor Tapia Víctor Tapia Opción 31 Dale las gracias No te lo imaginaste ¿Por qué? Porque estaba al final Hace poco Y ojalá Dios le pague Todo lo que están haciendo Muchas gracias Muy bien Entonces reiterar Que don Víctor Tapia Que Claudio Puebla Que Yabna Lobos Que Cristiano Caranza Y Rodrigo Díaz Tienen una semana más En el Gran Rojo Por decisión Del público A la espera El resto De los bailarines De los bailarines